El tópico extraño de perros actuando como humanos se ha vuelto viral. Este tipo de historias han estado rondando en todas partes de internet, en TikTok, YouTube, Spotify y en muchos otros canales. Y es que hay mucha gente que asegura que esta clase de vivencias son reales. Muchos entran en conflicto con este tema en particular, ya que puede resultar muy absurdo. Pero créeme que si tú llegas a vivir algo como los protagonistas de estas historias, jamás verías de igual forma a tu perro. Hoy escucharemos un par de relatos referentes a este tema, así que alístate para conocerlas. Y sin más, pasemos con experiencias paranormales con perros actuando como humanos. El perro que trajo el mal a casa Hola Stan, hace tiempo que me topé con un video de tu canal y me hizo recordar esta historia que mi abuelo solía contarme cuando era niño. Calculo que tendrían que ser como los inicios de los ochentas. Mi abuelo vivía en su casa con mi abuela, sus cuatro hijas, o sea, mis tías, mi papá y su hermano, mi tío. Mi padre era el mayor de sus hijos varones. Lo que estoy a punto de contarte es por testimonio de mi abuelo. Una tarde de abril, mi padre regresó de la escuela y trajo con él un perro grande y bastante peludo que lo hacía ver robusto. Era de color gris oscuro. Mi papá debería de haber tenido unos 12 años en aquel entonces y le preguntó a mi abuelo si podía quedarse con el perro. Como mi papá era su primogénito y siempre lo ayudaba en el campo, aceptó. Además de que tal animal podría cuidar de su casa y familia. Mi papá nombró al perro Chango por su tamaño y abundante pelaje. Mis tías y tío desarrollaron miedo a Chango, sin embargo mi abuelo pensó que era algo normal en niños de su edad. Pasaron los días y todo se mantuvo normal hasta que algo en el comportamiento de mi papá cambió. Se volvió sumamente hostil hacia sus padres y hermanos. Faltaba la escuela y se rehusaba a ayudar en casa o en el campo. Sin embargo, siempre estaba pegado a Chango y nunca se despegaba de él. Un día a mi papá le dio calentura y con cada día que pasaba se veía peor. Curiosamente, Chango siempre se mantenía junto a su catre observando atentamente, lo que para otros podría ser un gesto de lealtad. El abuelo lo vio como un presagio de que todo el mal que tenía mi padre era por causa del perro. Mi abuela llevó a mi papá a la clínica la mañana siguiente. Mientras que mis tías y tío fueron a la escuela, mi abuelo se quedó en casa con el pretexto de ir a trabajar. Sin embargo, su objetivo era otro. Chango solía tirarse afuera de la casa en el sol cerca de la puerta, por lo que el abuelo salió y sin rodeos y teniendo fuerte esas creencias de pueblo, le dijo al animal, de seguro tú tienes que ver con lo que le pasa a mi hijo, ¿verdad? El perro giró la cabeza para mirar al abuelo y soltó lo que podría decirse como un intento de una carcajada de una voz humana, pero chillona. El abuelo ahí supo que Chango era cualquier cosa menos un perro. Al volverlo a confrontar, el perro atacó a mi abuelo. Él como pudo se defendió quitándoselo de encima. El perro solo se fue corriendo a la carretera. Mi abuelo lo perseguía. El abuelo asegura que ese perro mientras corría se estaba riendo. El canino no vio a un carro que venía hacia él y lamentablemente lo atropellaron. Mi abuelo se acercó a verlo, pero el perro seguía riéndose muy tenuemente a pesar de estar casi moribundo. Ya al ver que no se movía, alzó su cuerpo y lo enterró cerca de la carretera para que mi padre no se diera cuenta de lo sucedido. Mi papá, tras unos días, recobró la salud y su antigua forma de ser. Pero al preguntar por Chango, el abuelo le inventó una historia de que había ido con él a recoger leña y que unos coyotes lo atacaron y que se lo habían comido. Mi papá y sus hermanos le creyeron, pero mi abuela sabía que no era cierto. Pero como también le tenían miedo al perro, nunca dijo nada. Cuando le preguntaba a mi papá sobre Chango, siempre me contaba una historia más normal de cómo él falleció al ser atacado por unos coyotes y que el abuelo la libró de los animales gracias a él. Recuerdo que también cuando era pequeño le tenían miedo a los perros, por lo que mi papá y hermanos me vacilaban, pero mi abuelo siempre me decía si les tienes miedo es por algo, hijo. Y bueno, esta es la historia de mi abuelo con un perro extraño. Eric y Piales nos cuenta su historia. Estuve un tiempo viendo tu contenido, especialmente los videos de perros actuando como humanos. Hubo varias anécdotas que me hicieron tomar valentía y contar mi historia. Hace unos 16 años mi padre había adoptado a un perro, el mismo que te adjunto en la foto con este archivo. El perro, no sé qué combinación era o qué raza era, pero se lo habían encontrado en la calle de una iglesia. La iglesia de San Francisco, ubicado en Quito, Ecuador, lo habían encontrado cerca de esa iglesia. Lo vieron herido y decidieron ayudarlo por pura pena y empatía. Cuando yo tenía ocho años estaba en mi casa. Mi casa no es muy grande, por lo que en ese momento tenía que dormir en una cama con mi hermana en el segundo piso. Yo sufro de insomnio desde muy pequeño y esto mismo me ayuda a contar esta anécdota. Era una noche que como de costumbre no podía dormir. Fue entonces que para agarrar un poco de sueño me gustaba mirar por la ventana de mi casa y me gustaba ver a la calle, pero esa noche fue curiosa porque el perro solía dormir en una casa que se encuentra en el tercer piso. De ahí nunca bajaba, pero en el momento que había salido de mi cuarto y fui a la ventana todo era totalmente oscuro. Se habían apagado las linternas de la calle y todo era iluminado por la luz de la luna. Se había ido a la luz en todo el barrio, en todo el sector. Me daba un poco de miedo pero se veía lindo con la luz de la luna. Contemplaba la calle totalmente oscura, pero dándome la vuelta y teniendo en mente ya irme a mi cama porque ya me había dado un poco de sueño, me encontré con el perro. Él me miraba fijamente como si estuviera viendo algo más que a mí mismo. Cuando le dije por su nombre Jack, él empezó a dar jadeos leves pero incómodos. Cuando me le acerqué, le empecé a acariciar la cabeza para tranquilizarlo, pero lo extraño era que mientras más me acercaba, notaba que el perro no me miraba exactamente a mí, sino a lo que estaba atrás mío. Cuando me di cuenta de eso, me di vuelta rápidamente y vi una sombra. no era como si fuera un ser humano, sino era como una mancha oscura que simulaba tener brazos y piernas. Yo no me acuerdo mucho, pero cuando me di cuenta de esa presencia, grité con mucha fuerza y mi perro pasó de dar jadeos leves a cambiar a una clase de imitación de risas humanas. No sé si fue a causa de esa entidad, aquella sombra, que mi perro cambiara de actitud tan drásticamente. Mi hermana salió del cuarto y empezó a llamar a mi madre y a mi padre. Ella despertó con sus gritos a mi familia, incluido a los vecinos. No sé qué haya visto ella para gritar de esa forma. Cuando mi madre llegó, el perro se fue corriendo al tercer piso y cuentan que yo estaba en el suelo, desmayado. Yo no me acuerdo de otra cosa más que de esa risa inquietante que aún la tengo en la mente y que cada que lo recuerdo me sigue dando escalofríos una anécdota extraña de verdad. El perro sigue aquí pero ya no ha estado extraño de ninguna forma. Siento que aquella cosa, así como te lo digo, provocó que él tuviera un comportamiento extraño y eso me hace pensar que todas tus historias probablemente tengan que ver con algo parecido a lo que yo viví. algún ente maligno que está cerca de los perros. Esto sucedió hace un tiempo y seguimos sin entenderlo. Yo vivo en la ciudad. Hace poco conocí a una chica y empezamos a salir. Ella es de una comunidad rural un poco alejada de la ciudad por lo que para verla tenía que transportarme por carretera y caminos en medio de la nada. Solo árboles y un panteón algo espeluznante casi en medio de la nada. Repito, un día me quedé a convivir con su familia hasta altas horas de la noche. Mi auto no encendió. Decidimos que ella me fuera a dejar a mi hogar en su coche dejando el mío en su casa. La noche estaba algo rara, silenciosa. Salimos y en el camino solo había árboles y oscuridad. Con algo de miedo pasamos el panteón. ella bajó la velocidad porque justamente enfrente del coche había algunos perros en el camino que nos impedían avanzar. En ese momento de la nada vimos un perro gigante. Su tamaño era impresionante, más grande que un gran danés y él estaba rodeado de todos esos perros normales por así decirlo. Como si este fuera líder. Se veían extraños todos. Parecían como una secta. Al notar nuestra presencia, aquel perro enorme se acercó a nuestro auto y emitió un ladrido espeluznante que claramente no era de un perro normal, por lo que subí el vidrio de inmediato y justo en mi ventana se lanzó y azotó fuertemente la puerta del lado donde yo venía sentado. Se quedó parado ahí mirándonos fijamente. Lo pudimos ver tan solo por un instante pero sí vimos su rostro. Su cara no era la de un perro normal. Estaba extraña, daba mucho miedo. De la nada esta cosa empezó a reírse. Su cabeza era gigante y aterradora. Cabe mencionar que el perro estaba en sus cuatro patas de manera normal y quedaba a la altura de la ventana del carro. Por lo que puedes imaginarte qué tamaño tenía. Era monstruoso. De repente escuché una voz que dijo ¿Dónde van? No supe si la voz venía del perro o de alguien que estaba en el camino a los lados pero aceleramos. Ella aceleró como nunca y yo simplemente veía por el retrovisor aquellos perros que se perdían en la oscuridad. Todo el camino fuimos pensando y preguntándonos qué rayos era esa cosa. Desde entonces evitamos ese camino y aunque nos quedaba más lejos preferimos evitar pasar por ese lugar donde según ella cuentan que muchas personas realizan brujería en el panteón. Hoy en día dejé de salir con la chica pero la experiencia y lo que vivimos esa noche siempre lo recuerdo y me sigo preguntando ¿Qué era aquel animal que quería aparentar ser un perro? Hola buenos días Stan mi nombre es Elías te mando esta historia referente a mis mascotas soy un seguidor de tu canal desde tus inicios y me encanta el contenido recuerdo que el primer video que subiste sobre perros actuando como humanos me quedé impresionado y fascinado sobre este tópico ya que tengo la costumbre de hacer qué hacer desde el hogar escuchando relatos o historias de terror por eso al estar acostumbrado a escuchar historias de este tipo no me afectaba ni tenía miedo simplemente no me tomaba muy en serio todas esas historias de encuentros paranormales pero al escuchar tu video me gustó mucho pues nadie hablaba de este tema de perros actuando como humanos no sé si les pasó a los demás seguidores pero yo me quedé con una espina sobre el tema de los perros yo tenía mascotas eran 5 perros como vivimos en un espacio muy grande ellos viven bien y no les hace falta comida vale decirlo yo vivo en una zona rural y por aquí es muy tranquilo y ellos bueno tenían todo mi historia comienza cuando al día siguiente de haber escuchado los relatos Daisy me perrita una labrador blanca era la más grande de los 5 perros ella era la mamá de todos ellos ella tendría como unos 9 años de edad y ya se le notaba a los años era una mascota hiperactiva y con costumbres algo diferentes nunca le tomé mucha importancia lo que ella hacía no lo hacían todos los perros ella intentaba subirse a los árboles y si era un tronco torcido y bajito lograba subirse como podía también tenía la habilidad de treparse arriba de mi casa por medio de un montón de cajas que tengo apiladas en el patio ella pedía de comer sin que nadie le enseñara era la más inteligente de todos veíamos que trataba de enseñarle a los demás perros como subirse a los árboles y a las cajas también debo decirte que no le gustaba estar encerrada en un cuarto buscaba la salida a cualquier costo pero no era algo normal también ella salía a cazar su propia comida para sus hijos cuando ellos eran cachorros traía pollos partes de guajolote hasta gatos y un día trajo un chivito pequeño no tengo ni idea de dónde lo sacaba tal vez por la barranca que queda cerca de mi casa claro que siempre esperábamos que un vecino nos reclamara por sus animales pero nunca fue el caso con el paso del tiempo ella le enseñó a hacer lo mismo a los demás perros también tenía una agilidad que no sabían los demás y todos la queríamos pero toda esa dulzura que sentíamos por Daisy se acabó un día y es que cierta tarde estaba viendo uno de tus videos lo escuchaba junto a Daisy yo estaba en mi cama y ella a un lado mío entonces en ese video decías que no le preguntaras a tu perro si él podría hablar o algo malo podría pasar y fue entonces que yo cometí el error de decirle a ella en un tono serio Daisy ya sé que puedes hablar en serio lo sé entonces ella de estar jadeando tranquila cerró su boca y volteó a verme no aguanté el peso de su mirada y mejor me acosté pensando en que solo sería una tontería mía y que me estaba sugestionando fueron pasando los días y yo notaba algo extraño a Daisy al barrer al barrer el patio sentía una mirada que me recorría al cuerpo y al voltear era ella sentada en un rincón mirándome fijamente nunca había hecho eso jamás me había visto así sentía que era otro perro yo no aguantaba la mirada y simplemente quitaba los ojos de Daisy fueron muchas las ocasiones en que me encontraba haciendo cosas y ella se me quedaba viendo como si me pusiera atención o como si buscara que me distrajera para hacerme algo y es que ella siempre me acompañaba si estaba acostado o sentado en un lugar ella iba conmigo pero después de que yo le dije eso ella se empezó a alejar poco a poco se alejaba de mí y solo me observaba yo no quería pensar en eso de que era algo paranormal pero su comportamiento fue más que extraño y lo era más mientras pasaban los días en las noches escuchaba que ella subía el techo de lámina que tenemos y se escuchaba que solo se quedaba ahí a dormir cosa que nunca hacía mi familia también empezó a notar cosas extrañas en ella mis hermanas menores platicaban sobre el comportamiento de Daisy que ella había notado era raro decían que en las noches ella se despertaba y miraba a un perro en específico miraba cómo dormían los demás quedándose sentado viendo cómo dormían no sabían qué perro era pero sí notaban que ella lo hacía y después Daisy notaba que la estaban viendo y después de eso ella se iba al patio y eso mismo aumentó mis sospechas de que algo estaba mal yo una noche que me levanté para ir al baño en donde dormían mis papás como nosotros no teníamos puertas sino cortinas alcancé a ver las patas de Daisy que estaba sentada en el cuarto de mis padres y se les quedaba viendo mientras dormían mi corazón empezó a palpitar demasiado rápido y solo me volví a acostar y taparme de pies a cabeza así fueron muchos días y mi familia entera ya lo había notado todas las cosas extrañas que hacía Daisy no fue hasta que un día sin pensarlo uno de mis perros amaneció sin vida así de la nada le buscamos una explicación lógica como que si se había muerto por envenenamiento o fue una picadura de un animal pero no parecía que lo hubieran atacado y menos algún depredador solo lo enterramos estábamos tristes por eso y mientras yo hacía el agujero para él a lo lejos sentía de nuevo la mirada volteé rápidamente y era ella era Daisy era como si me retara o bueno al menos eso sentía yo seguí cavando y decidí no verla ella se fue de la casa Daisy se marchó ese mismo día mientras que enterrábamos al otro perro pasó al mismo tiempo y ella ya no regresó pasaron días semanas y no supimos nada de ella pensábamos que algo le había pasado como que le hubieran atropellado o estuviera muerta por algún depredador pero salimos a buscarla y preguntamos pero definitivamente parecía que ella se marchó por cuenta propia no supimos nada de ella pero el ambiente en mi casa se sentía algo diferente algo mejor más tranquilo como si ella hubiera tenido algo malo dentro todos sabemos que Daisy tenía algo en mi opinión pienso que fue descubierta al yo decirle eso y desde ese momento comenzó a comportarse raro y decidió irse por razones que desconozco quizá ella le quitó la vida al otro perro pero me pregunto era el mismo perro al cual ella se le quedaba viendo por las noches si es así no nos hubiera pasado igual a nosotros o a mis padres ya que ella se les quedaba viendo mucho tiempo durante la noche al igual que ese perro que perdió la vida y quizá nosotros pudimos haber tenido ese mismo destino esto es especulación mía pero definitivamente no lo descarto hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado ya has escuchado algunas historias relacionadas al extraño fenómeno de perros actuando como humanos ¿qué piensas tú que hay detrás de todas estas historias? si tienes alguna hipótesis de por qué los perros empiezan a actuar raro por favor coméntala en la parte de abajo también cuéntame ¿tú tienes alguna historia similar? ¿alguna experiencia extraña con tu perro con tu gato o con cualquier animal? si así lo es no lo dudes y envíamela a mi correo evidencia.tristand arroba gmail.com o bien únete al grupo de facebook y comparte tu vivencia con toda la comunidad recuerda seguirme a través de instagram y de escuchar mis relatos a través de spotify todos los links los encontrarás en la parte de abajo sin más que decir no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas ¡Gracias! ¡Gracias!